La Luz es una obra con el objetivo de llegar al corazón de a todos los jóvenes de Nuevo Lariño. Abdiel Estérez de Impacta y Jesús Espinoza de Injuve me hicieron el honor de invitarme a esta semana que viene de no a las emociones, no a las drogas. Rescatar los valores y decirle a todos los jóvenes que siempre tenemos la oportunidad de volver a reiniciar nuestras metas. A veces los jóvenes llegan a tener una niñez muy golpeada, muy maltratada y hace que sea el pretexto para no llevar una vida tranquila, de serenidad y sin ningún vicio. Entonces ese es el mensaje de esta obra de Guerreros de Luz donde está perfectamente actuada, te lo aseguro. Son grandes actores los que están aquí en la compañía Teatrala Adolfo López Mateos. Además tenemos a dos actores profesionales que es Damián Odilla y Dianela Zarate.